Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Hoy traigo un invitado especial, a José, mi marido Hola a todos Y bueno, como podéis ver, estoy sin maquillar Y además, habéis podido leer el título Y es que hoy voy a tener el inmenso placer de que mi marido me maquille Solamente que quede claro que vengo totalmente voluntario Y que no soy responsable de lo que pasa Si tienes que lavarte luego la cara, no es mi culpa, ¿vale? Vale Vale Empezamos Bueno, he dejado una mesa con muy poquitas cosas Bueno, una mesa, una banqueta con muy poquitas cosas Para que le sea fácil ¿Poquitas cosas dices? Sí Madre mía Bueno, a ver qué pasa O sea, coloretes solo hay uno Solo he puesto una base de maquillaje Vale Muy poquitas cosas Así que bueno A ver qué tal se le da Bueno ¿Me dejas empezar? Sí, sí Yo creo que lo que quieres, sabes que es Hacer una prueba si he visto su vídeo de maquillaje Por eso estaba un poco yo con miedo al hacer este vídeo Tengo que empezar con una base, ¿no? Para cubrirte todo lo que tienes por aquí A todos los granitos y las imperfecciones Sí Entonces una base Una base, una base, una base, una base No, la verdad que no se ha aportado y todo más Solo me ha dejado como veinte cosas Yo creo que esto de Maybelline tiene pinta de base Porque es un pote así Entonces, vamos a por ello Mírame No tengas miedo Tranquila Pero te dejo brochas y tal Ahora lo esparzo con brochas Esto es para primero poner un poquito por aquí Otro un poquito por aquí Vale Entonces vamos a esparcirlo Uff Uff Hay muchas brochas Ah, no, no, no Esto es con esto Esto es con esto Que se lo he visto hacer alguna vez por la mañana Así Pero Tranquilo, tranquilo Que tengo problemas de flacidez Esparcimos en todas las direcciones Uff, esto no cubre suficiente Creo que voy a tener que echarte más, ¿eh? Creo que voy a haber que echar un poquito más por aquí A ver Ay, me he olvidado de recogerte el pelo Deja, deja, ya lo voy a apuntar ahora No sé Como sabéis, no soy un experto Yo creo que hay que echar Estoy si va a fijar cómo estira la piel este chico Yo creo que hay que echar un poquito más por el cuello No, 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 no El cuello lo que me mancha es la camisa Bueno, haz lo que quieras Haz lo que quieras Un poquito solo por el cuello Paso número uno Yo creo que ya está ¿No? Lo siguiente son las imperfecciones ¿Ven que imperfecciones? Si no tienes ninguna Vamos a ver, ¿dónde podemos echarle esto? Imperfecciones Yo creo que este es el de las imperfecciones ¿Y esto por dónde te lo echas? Yo creo que te haces algo más dicho de la zona C ¿No? ¿Y qué vas a dibujar? ¿Una T así? Claro, una T así Se siempre te ha ido algo de la zona T por ahí Y luego por aquí que tienes un granito Mírame por el otro lado Aquí tienes este granito ¿A Tommy no le gusta nada? ¿A Tommy? ¿Qué ha pasado? ¿No te ha gustado el maquillaje que estoy haciendo el rebe? ¿No te ha gustado? No le gusta nada No le está gustando nada el maquillaje que le estoy dando Se han puesto al lado de todos los perros en el edificio Pero si no he hecho nada No, niño, no puede ser nada Si no he hecho nada, Tommy No he hecho nada He ido a proteger Seguimos Te he echado ya en la zona T Te he echado aquí en un granito que tenías La nariz te la tienes siempre un poquito rojadita Mírame por aquí Aquí te he echado ya un poquito Aquí otro poquito Así Así A ver, que por aquí ¿Y en las ojeras? Ah, es verdad Es verdad, se me había olvidado En las ojeras, es verdad Eso es muy importante Mírame Vamos a corrodear un poquito por aquí Pero por favor no me lo descuelgues No, cariño Yo no te descuelgo a nada Cara, qué brocha cojo Yo creo que va a ser esta Vamos a por ello No se ilumina, Red Te vas a quedar con una teraquimarcada Cuidado Cuidado No te metes en el ojo Cuídalos Así no te meto en el ojo nada Es que yo soy Soy diestro No soy zurdo Pero Bueno Ahora yo no sé Que les pare es el siguiente paso Contornear bien ahora Contornear Bahama 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 Iluminador No, otro, otro Aquí tengo otras cosas Es que yo no sé Yo no sé Aquí tengo que dar Voy a dar un poquito de los tres Y ya está Empezamos por el más claro De los tres Empezamos por el más claro Este mate ¿No? Y ahora sí que puedo utilizar esta Esta de color Que esta bronzada Yo sé que Rebe la utilizamos Mira Mira Y esto será Esto por toda la cara Porque es para estar mate Así Recuerda un poquito también Vale, esta ya está Entonces con esto del contour Voy a cogerle estas dos cosas Que tiene aquí Contor lo voy a hacer con esta Entonces Hay tres colores Vamos a cobrarle Ya está Ah, ahora viene esto De que Que la ves sonreír así Y se pone a sonreír Entonces Sonreí Venga Sonríe Ah, esto no coge color Voy a coger este otro A ver Sí Uy Uy Me he pasado Me he pasado demasiado Me he pasado demasiado A ver Ahora y como hago ahora Bueno Voy a intentar corregirte esto Mira, yo te lo estoy corrigiendo Y ya no se nota Estoy dejando esto que tú dices De contour Para hacerte la carita A ver El otro lado Que ahora te he dejado demasiado Contorneada por un lado Voy a echar un poquito más por aquí Así Voy a dar un poquito de blanco Esto está estupendo Ya te lo estoy neutralizando Ya te lo estoy Qué blanco Ya estoy blanco Te estoy dando el blanco este que está aquí abajo Ahí Este blanco Y este a veces nada Gírame aquí Es que sabes que pasa Que tengo Gírate un poquito más allá Así Un poquito de blanco ahora ¿Qué pasó bien ahora? Colorete Colorete yo creo que será este ¿No? ¿Qué me decís? Bueno, yo voy a ir a por este Y ahora que brocha como Esta misma ¿Qué me dices, Rebe? ¿Tiene buena pinta? Y eso que me lo has puesto fácil Porque yo sé que tienes muchas más cosas Y estas Ahí Buah Estás quedando preciosa, ¿eh? Aquí te has quedado un poco marrón Mira, aquí te has quedado un poco marrón Pues Es que aquí te has quedado Como si te hubieses quedado un moratón ¿Sabes? De lo marrón que le di Y no se va a ir Bueno, se queda así No pasa nada Se difumina luego O con otra cosa Que tiene por encima Siguiente paso El rímel ¿O van las sombras antes? Ahora no sé qué va antes Si va el rímel O van las sombras No me vas a decir nada Yo creo que van las sombras antes ¡Ah! ¡No! ¡Van las cejas! Tengo que pintarte las cejas ¡Ay, bravo! Vamos a pintar las cejas ¡No me los arranques! ¡Si no te importa! Calla, que es muy complicado Que esto se tuerce enseguida Espera No estás dando por saliva Sí, pero es que si no, no sale ¡Ah! Pero tú me haces daño ¡Ah! No te cebes ¿Esta? Estoy poniendo las cejas bien Yo voy a peinarlo Esto es como cepillar al perro Así ¡Ah, gracias! Si al final se me va a acabar dando bien Y todo No sé como nunca me has dejado hacer esto antes No sé yo Bueno Sombras A ver, mírame lo que es un insulito Es que te gusta para darte por todo lo que es la parte de arriba ¿Sabes? Te da un poquito de fe Te tienes poco utilizado Y yo creo que eso es porque te gusta mucho Y ya estás Guardándolo para que no se te gaste Cierra Esto está estupendo Te sale polvo Esto está quedando fe Voy a darte otro poquito de esta De clásica ahora Bueno, esto es lo que más me gusta Porque te queda así brillante con purpuridad Ahí está Vale Perfecto Voy a darte uno que se llama PUSHA Y este yo creo que se da como más por la zona esta de aquí Esto es solamente por la zona de aquí abajo Y ahora Mira, tiene aquí uno Que pone Honey Pop Que está muy gastado Con lo cual este lo utiliza así Eso lo voy a hacer un poquito más Ahora voy a hacer un poquito más Esto Así Están quedando unos ojos Bueno, yo creo que con esta Ya he terminado No sé, pero veo como Como polvos Entre mis pestañas No, 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 da igual A ver, ahora me llega Lo más divertido Que es la raya del ojo Tengo para hacer dos rayas de ojos ¿Tengo que utilizarlos todos? ¿O? Que haces que me lo rompes Perdona Pensaba que se haría Cierra el ojo Sí, sí, ya está cerrado Y confía en mí Ahí va un poco gorda el rayo No mires No mires Dejala No, yo no estoy mirando Estoy enseñándole a la cama A ver, voy a intentar arreglarlo un poco Vale Cierra Tienes que dejar acabar Vale El ojo Vale Este Así No me ha quedado muy allá Ahora me queda la raya de agua de abajo Ábrelo, ¿no? Tú abres el ojo para hacerlo Ábrelo Mírame, no te voy a hacer nada No te preocupes No te voy a hacer nada Ya está Bien El rímel Estás deseando, ¿eh? El rímel solamente me ha dejado uno O sea que esto va a ser Coser y mandar Tienes unas pestañas muy largas Me ha quedado un grumillo Me ha quedado un grumillo Mira a ver que me ha quedado un grumo A ver Ya está Ya te lo he quitado No, no te lo he quitado A ver Ábrelos bien ahora Ahora ábremelos bien No te voy a hacer nada Te lo prometo Vale Me han quedado estupendas Te he liado No tenía de algodón Ya está Lo dejamos así, ¿vale? Ahora vienen los labios Sonríeme Sonríe Sonríe Sí No sé cómo hacerlo Bueno, sí Morritos Así A ver, gírate que ya lo tengo casi Deja así, deja así No hagas nada más, ¿eh? Y ahora voy a intentar corregirlo con el algodón Mírame Yo creo que ya casi estás Solamente me queda corregir 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 algunos pequeños fallos que he tenido al lado del maquillaje Que lo voy a hacer con un poquito más de colore Mírame Te he pintado de negro por aquí Por aquí de negro No sé qué habrá pasado, pero déjame que corrija con un poquito más de esto Se trata de que me pintes a mí, no de que te pintes a ti Ha sido un error, también tengo las manos pintadas No sé si se puede ver Se trata de que me pintes a mí, no a ti ¿Pero eso para qué es? Para corregir ¿Con colorete? Sí, con colorete Te quiero corregir aquí estos errores que he tenido en el pintalabios Un poquito así hacia arriba Y ya estás Ya estás Yo creo que ya no hay nada más que hacer ¿Pero me tienes que ver el espejo y para que me vea? Uff, mejor no te veas Déjamelo Mejor no te veas, tú no te preocupes Dios mío, ¿pero qué me has hecho en los ojos? ¿Qué me has hecho en los ojos? Es que era muy difícil hacer la raya Entonces cada vez se iba haciendo más gorda y más gorda y más gorda Y no conseguí hacerla recta Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Y también espero que os hayáis reído un rato con nosotros Y nada más Nos vemos el miércoles en un nuevo vídeo ¡Mua! ¡Muchas mesas!